Sueño de madrugada Y el corazón, cuando te veo prima, hay por la calle Cuando te veo prima, hay por la calle Que con el pelo negro, la camisa blanca Que con el pelo negro, la camisa blanca Que con el pelo negro, la camisa blanca Ay, cuando te quiero, tú eres mi gitana Que con el pelo negro, la camisa blanca Que con el pelo negro, la camisa blanca Que con el pelo negro, la camisa blanca Ay, cuando te quiero, con toda mi alma Te tengo hoy entre mis brazos Yo no voy a dejarte Porque tú me has demostrado Amo el cariño de amarte Y el corazón, cuando te veo prima, hay por la calle Cuando te veo prima, hay por la calle Que con el pelo negro, la camisa blanca 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 Ay, cuando te quiero, tú eres mi gitana Que con el pelo negro, la camisa blanca Que con el pelo negro, la camisa blanca Que con el pelo negro, la camisa blanca Ay, cuando te quiero, con toda mi alma Que con el pelo negro, la camisa blanca Ay, cuando te quiero, con toda mi alma Que con el pelo negro, la camisa blanca Bajoys sinoro路 Mas encima de cómo te quiero, sinoro Rápido, la camisa blanca Ay, cuando te quiero, con todo mi alma Yo sabía contigo, tú no me respetabas, creía que era tu amigo y tú a mí me engañabas Hay fracasos en la vida que uno no se lo esperaba, por culpa de esa mujer dejó un grandón en mi alma Tú no me la agradecías, tú jugabas conmigo, eres mujer de la vida Tú no me la agradecías, tú jugabas conmigo, eres mujer de la vida Niña ya la culpa, la culpa toda era de ella, a pensar que te quería, tú te has vuelto traicionera Ahora soy feliz de la vida, con mi Ana y mi José, al lado de mi familia, no te quiero a ti mujer Tú no me la agradecías, tú jugabas conmigo, eres mujer de la vida Tú no me la agradecías, tú jugabas conmigo, eres mujer de la vida Tú no me la agradecías, tú jugabas conmigo, eres mujer de la vida Tú no me la agradecías, tú jugabas conmigo La luna me dio Que no tuviera pena Que no tuviera pena Y a la hora que quisiera bajaría del cielo y se emborracharía conmigo Esa mujer Con otro se fue Tengo promesa De no dejar de cantar Oye, dicero Ojos que no ven, corazón que no siente Ha dejado huella y en mi alma Ha dejado huella y en mi vida Siempre la llevo presente Oye, dicero Ojos que no ven, corazón que no siente Ha dejado huella y en mi alma Ha dejado huella y en mi vida Siempre la llevo presente Mira si eres bonita Mira si eres bonita Cada vez que no ven, cada vez que no ven, cada vez que te recuerdo Oye, dicero Oye, dicero Ojos que no ven, corazón que no siente Ha dejado huella y en mi vida Ha dejado huella y en mi vida Siempre la llevo presente Oye, dicero Oye, dicero Ojos que no ven, corazón que no siente Ha dejado huella y en mi alma Ha dejado huella y en mi vida Siempre la llevo presente Me gusta mucho, niña, cuando estás bailando Tu carita morena me estás embrujando Con la marcha que llevas no dejo de mirarte Por ti pierdo el sentido Voy a enamorarme Que vacilona eres, niña, tú conmigo Que vacilona eres, niña, tú conmigo Por tu sonrisa bella yo pierdo el sentido Por tu sonrisa bella yo pierdo el sentido Que vacilona eres, niña, tú conmigo Que vacilona eres, niña, tú conmigo Por tu sonrisa bella yo pierdo el sentido Por tu sonrisa bella yo pierdo el sentido Por tu sonrisa bella yo Que vacilona eres, niña, tú conmigo Por tu sonrisa bella yo pierdo el sentido 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 Amaneció, ya se fue la luna Y los peces bella yo pierdo el sentido Y los maravillos despiertan mis sueños Ya te estoy volando, que te estoy perdiendo Mi adentro Quiero volar y poder sentir la libertad Que siempre soñé y soy feliz en cualquier lugar Ay, qué alegría, que nos queremos los dos Cuando me acuesto se lo pide el Señor Que tú no me dejes, que me muero yo Ay, qué alegría, que nos queremos los dos Cuando me acuesto se lo pide el Señor Que tú no me dejes, que me muero yo Esa gitanilla, la del pelo largo y suelto La que me mira y sonríe, esa es la que yo más quiero Quiero, ella es la fuente donde yo calmo mi sed Ese mar ya tan puro donde yo voy a beber Quiero volar y poder sentir la libertad Que siempre soñé y soy feliz en cualquier lugar Ay, qué alegría, que nos queremos los dos Cuando me acuesto se lo pide el Señor Que tú no me dejes, que me muero yo Ay, qué alegría, que nos queremos los dos Cuando me acuesto se lo pide el Señor Que tú no me dejes, que me muero yo Ay, qué alegría, que nos queremos los dos Cuando me acuesto se lo pide el Señor Que tú no me dejes, que me muero yo Ay, qué alegría, que nos queremos los dos Cuando me acuesto se lo pide el Señor Que tú no me dejes, que me muero yo Ay, qué alegría, que nos queremos los dos Suena una guitarra en el sentido Yo me compa y en el sentido de la noche Suena una guitarra en el sentido Yo me compa y en el sentido de la noche La luna estaba creciendo Sobre el calor del verano Y se notaba en el cielo Rumor de cante gitano La luna estaba creciendo Sobre el calor del verano Y se notaba en el cielo Rumor de cante gitano Suena una guitarra en el sentido de la noche Suena una guitarra en el sentido de la noche Quítanos que tú sueñas, te digas sobre una manta Olvidando de tus penas, a la vida tú le cantas Quítanos que tú sueñas, te digas sobre una manta Olvidando de tus penas, a la vida tú le cantas Suena una guitarra en el sentido de compás Y en el sentido de la noche Suena una guitarra en el sentido de compás Y en el sentido de la noche Cuando tu guitarra suena, se puede notar tu alma Y la nota se recuerda, llanto, risa y esperanza Cuando tu guitarra suena, se puede notar tu alma Y la nota se recuerda, llanto, risa y esperanza Suena una guitarra en el sentido de compás Y en el sentido de la noche Suena una guitarra en el sentido de compás Y en el sentido de la noche Suena una guitarra en el sentido de compás Suena una guitarra en el sentido de compás No, no, no De ti, de tus lindos ojos negros, de mujer Un amor decidido que en mi vida quiere entrar No sé si cogerlo o dejarlo marchar Un amor decidido que en mi vida quiere entrar No sé si cogerlo o dejarlo marchar 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 Un amor decidido que en mi vida quiere entrar No sé si cogerlo o dejarlo marchar Un amor decidido que en mi vida quiere entrar No sé si cogerlo o dejarlo marchar Un amor decidido que en mi vida quiere entrar No sé si cogerlo o dejarlo marchar Un amor decidido que en mi vida quiere entrar Un amor decidido que en mi vida quiere entrar Un amor decidido que en mi vida quiere entrar Si tú me dejaras, yo me moriría, porque pierdo el sentido de noche y de día Tú eres mi gitana, dale de sonrisa, yo te quiero mucho, eres mi alegría Si tú me quieres, dime algo niña, no quiero perderte Si tú me quieres, dime algo niña, no quiero perderte Yo voy a pedirte que me cueste la vía Que abra con tu padre pa' que sea mía Porque yo no puedo aguantarme más Que la gente abre y no sabe nada Si tú me quieres, si tú me quieres, si tú me quieres Dime algo niña, no quiero perderte Si tú me quieres, si tú me quieres, si tú me quieres Dime algo niña, no quiero perderte Si tú me quieres, si tú me quieres, si tú me quieres Dime algo niña, no quiero perderte Dime algo niña, no quiero perderte Si tú me quieres, si tú me quieres, si tú me quieres